Este año para que celebras el Toto Más, ¿no? Oye, a que somos tres buzguanos, pues hará bien ver en esta cultura. Bueno, y David y Javi, como si lo fueran también. Jo, y Lolo, Chacar, Yvonne, Eugenio y Bon también son de aquí. Pues ya me dije que tengo preparada afuera. ¿Qué pasa, chicos? Aquí falta algo, ¿no? ¿Qué pasa, Miguel? O las cosas se hacen perfectas o no se hacen, ¿eh? Con chapela o nada, ¿eh? ¡No me peor! ¡Me mueve mejor! ¡Me mueve mejor! ¡Suscríbete!